A los nuevos rectores que vamos a retenir el compromiso para que continúen los delegados que les dejaron las anteriores autoridades universitarias en cada centro universitario. También tenemos que saltar muchos asuntos pendientes junto con este trabajo de consolidación. Y también al mismo tiempo hay que fijarnos nuevas metas y nuevos propósitos de desarrollo. Entre la enorme agenda de trabajo que enfrenta la Universidad de Guadalajara, yo me permitiría señalar algunos asuntos que creo que son importes. Que la administración esté al servicio del trabajo académico, es un imperativo que tenemos que estar recordando cotidianamente. Para que nuestro trabajo cotidiano evitar que las inercias administrativas se superpongan al trabajo de nuestros profesores y de nuestros investigadores. Otro asunto muy sensible, que seguramente ustedes compartirán conmigo, es la tarea pendiente de conformar una auténtica red universitaria. Parecemos una red, más que una estructura de espacios concéntricos ligados de manera radial. Y lo que faltan son esos lazos entre las distintas entidades de la red universitaria sin que pasen por la administración sanitaria. Y multiplicar las fortalezas que ya tenemos sin necesidad de más recursos financieros o materiales, las inercias por sí mismas son positivas. Y en la medida que logremos esa lógica de trabajo, veremos que los rendimientos institucionales de desempeño universitario también se multiplicarán en la misma medida. El centro universitario de arte, arquitectura y diseño, rector doctor Mario Alberto Orozco Agudiz. El centro universitario de ciencias biológicas y agropecuarias, rector doctor Salvador Mena Mundier. El centro universitario de ciencias económico-administrativas, rector maestro con aquí un bravo padilla. Gracias. Del centro universitario de ciencias exactas y ingenierías, rector doctor César Octavio Monzón. Del centro universitario de ciencias de la salud, rector doctor Ecorraúl Pérez Gómez. Gracias. 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 Del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Rector, Maestro Pablo Abredondo Ramírez. Del Centro Universitario de Los Altos, Rectora, Maestra María Esther Abelar Álvarez. Del Centro Universitario de La Ciencias Sociales, Rector, Dr. Raúl Medina Centeno. Del Centro Universitario de La Costa, Rector, Dr. Maxi Villan Anderón Greig. Del Centro Universitario de Los Lagos, Rector, Dr. Armando Zacarías Castillo. Del Centro Universitario de La Costa Sur, Rector, Arquitecto Carlos Manuel Morosco Santillán. Del Centro Universitario de Los Valles, Rector, Dr. Adolfo Estinosa de Los Monteros Cárdenas. Del Centro Universitario de Los Valles, Rectora, Maestra Mónica Almeida López. Del Centro Universitario de Los Ángeles. 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 Gracias por ver el video.